Música Villa María, comenzó el concurso por una bandera. Se buscará la mejor propuesta como símbolo de identificación de la ciudad. Cualquiera puede presentar su idea, sea del ámbito público o privado. Los criterios de selección serán creatividad y originalidad, mensaje y significado, simplicidad y representatividad. El plazo es hasta el 27 de abril. Bengolea, Malvinas, homenaje a excombatientes. Se realizó en el Monumento al Soldado. Entre los presentes estuvieron el excombatiente local, Eduardo Lali Dalmaso, junto a excombatientes de Ucacha y de Reducción. Se presentó la banda municipal de Santa Eufemia y se realizó una ofrenda floral. Al finalizar, se le entregó un presente a cada excombatiente. Jovita, descartan 20.000 kilos de basura. Se realizó en el marco del proyecto Más, Medio Ambiente Sano. Este programa fue aprobado por el Consejo Deliberante en 2015. Desde hace dos años, Jovita no forma parte de la planta regional de basura debido a este proyecto. Música Música